Tú crees que yo no sé lo que tramas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas Baby, quiero, quiero siempre verte Centro de cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que mi vida estés tú ¡Dios! ¡Adiós! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.